Yo no sé qué se lo pasa haciendo. O sea, tú estás en desacuerdo con lo que ha pasado aquí con este hombre. Tú piensas que él de alguna manera como que los embrujó. Sí, mi papá nunca está ahí y yo no tengo a mi abuela todo el día con este señor. Ok, tú me traes de evidencia. Cállate que mi hija está... Cállate que me está dando a recetar. Respeta que sea mi familia. Vamos a hacer un corto receso.